La, 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 la Mira que llegó el marido de tu mujer. El papi chulo. Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver. Que ella no solo es tuya, también es mía. Yo solo te informo por si no lo sabía. Mira que llegó el marido de tu mujer. Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver. Que ella no solo es tuya, también es mía. Yo solo te informo por si no lo sabía. El chulo soy yo. Sensato Es que yo soy su papi Soy su flaco, su lápiz Yo si le pongo happy Cuando le doy su salsateriaki Tú, 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 tú no le das naki-naki Yo le saco la kaki Tranqui como un sanki-panki Pa' llegar a la capi y me lleno el tanque Yo estoy malante que alante Soy el pulgante Estoy en el volante Y tu mujer se me sienta alante Toma tu la lipa Yo estoy rula y tu nai voy ganar No hay que hablar Solamente machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Yo estoy rula y tu nai voy ganar Cluck, 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 cluck Machuca, machuca Cluck, 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 cluck Oye Mira quien llegó es el marido de tu mujer Si tú vas peleas entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya También es mía Yo solo te informo por si no lo se unía Mira quien llegó es el marido de tu mujer Si tú vas peleas entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya También es mía Yo solo te informo por si no lo se unía Oye Llámame Alfón Yo soy tu negro guapetón Diablos que verifón Pa pasarle este tarjetón Supo que te gusta la acción Que se te mete un calentón Dicen que el estrés y el boncon Se quitan con la misma función Guaya, 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 guaya No le pare a los guardias Que si no llevan presos Le doy su par de besos Guaya, guaya, guaya No le pare a los guardias Que si no llevan presos Le doy su par de besos Mira quien hace su estado Mira quien llegó es el marido de tu mujer Si tú vas peleas entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya También es mía Yo solo te informo por si no lo sabía Mira quien llegó es el marido de tu mujer Si tú vas peleas entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya También es mía Yo solo te informo por si no lo sabía ¡Activación! Demasiado fuerte el ritmo ¡Ey, ey, 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 ey Bla, 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 bla Gracias.